¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto y placer saludarlos. Ya estoy lista con el tiempo y siguen dominando en buena parte del país esas precipitaciones como en el centro, sur, sureste de la República Mexicana. Y en cuanto a las precipitaciones aisladas solamente en puntos como Coahuila y Nuevo León no son nada generalizadas. Así que por lo pronto para la Ciudad de México esperamos 24 grados, cielo medio nublado, chubasco y tormenta ocasional en un 60% y para el lunes y martes en un 40 y un 50%. Para la Ciudad de Monterrey 36 grados, cielo medio nublado, chubasco y tormenta ocasional en un 30% y así para este inicio de semana en las mismas condiciones para la Ciudad de Guadalajara 26 grados, medio nublado y chubasco y tormenta ocasional en un 60% y para este lunes y martes se mantienen en 50% estas precipitaciones. En otros puntos también dominan estas precipitaciones como en Reynosa 27 con 36, Matamoros 27 con 34, en Ciudad Victoria 24 con 37 y Tampico se mantienen los 27 con 32. Hasta aquí me despido con los detalles que sigan teniendo un excelente día. Cuídense mucho. Gracias por ver el video.